Amigos, nuevo video junto con los Displicentes. ¿Cómo nos ha cagado esta cuarentena? Yo creo que mínimo hubiese ido a la Displicueva en dos oportunidades. ¿Por qué? En algún Boca Independiente, River Independiente, y la final de la Copa que se hubiese jugado, que Independiente obviamente hubiese llegado, hubiese estado ahí. Hubiera festejado, ¿no? Seguro, yo siempre que voy a ese sillón, siempre festejo. Se extrañan las reacciones. No te extrañamos para nada. Quiero agradecer, Facu, porque habíamos quedado en grabar hace 45 minutos atrás y te estuvimos esperando que te desvieras. Muchas gracias, soy una persona muy importante. Primero está la siguiente y después está esto. Comenzamos con el video. Para, Seba, para, Seba, ¿puedo interrumpirte un segundo antes? Hoy es una fecha muy especial, pero para las hechas arriba es una fecha muy especial, así que yo pido un minuto de silencio. No, no, no. En mis videos no quiero polémica, quiero respeto, somos rivales, no enemigos. ¿Cómo vas a tirar eso en el medio de una grabación? Los muertos hablan. No, esperá, ¿se pueden parar de tirar con de todo, chicos? Respétense, viejo. Chicos, el video de hoy trata de adivinar... ¿Eso es un jugador? No, no, es un referee, boludos. Claro, hermano, dale. Sí, papá. ¡Qué mierda! Es un referee que fue cobrando coima. Es un referee que fue cobrando coima. Claro, Facu. Pará, 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 pará. Hay que averiguar los signos de pregunta. Hay algunos escudos que están opuestos. Estoy segurísimo que es alemán. No, no es alemán. ¿Bugleando fuerte? ¿Qué? Se puede googlear. Yo quiero que las manos de Mati estén así, ¿eh? Yo quiero que las manos de Mati estén así, ¿eh? Manos arriba, ¿eh? Manos arriba, Mati estaba googleando. Yo tengo a la compu acá. Yo estoy a nada de darle invalida. A nada. Yo tiro, yo tiro, yo tiro. Reus. ¿Ciru Rius? ¿El de defensa? Sí, ese. No, ¿cómo? ¿Ciru Rius? No, Reus, el alemán. El de coso. El que está ahora en... Chicos, respuesta final para todos. No, no, yo no me voy a buscar. Ah, ¿qué es bobleo con una mano, boludo? ¿En serio? No, bro. No era alemán, no era alemán. Estuve cerca. Escuchame, boludo. ¿En serio me vas a poner jugadores que no conocen ni su mamá? No, ¿cómo no? Es uno de los mejores campeones. Si te tiro lo de Argentina, es fácil, papu. Error. A ver acá. Messi. A ver acá. Esa tiene la ciuta de Messi. Yo no sé quién carajo es, boludo. ¿Qué carajo es el segundo equipo? ¿Alguno sabe qué carajo es el segundo equipo? Werner Bremen. ¿Y el tercero? Tottenham. Hoffenheim. Jugó en el Arsenal, pasó 10 millones, 15 millones y después 80 millones. O sea, hoy en día la está rompiendo zarpado. Exactamente. Actualmente vale 80 millones y jugó en esos clubes. O sea, que la rompió en Hoffenheim. Tiene que ser muy conocido. ¿Se puede tipo pista? ¿Es extranjero? ¿Es argentino? Pregunten, pregunten y respondo con sí o con no. ¿Qué club es el de 80 millones? ¿El club de los 80 millones es de la Bundesliga? Es club, te pregunto, no la Liga. Es club, te pregunto. No te hagas el canche, loco. Quiero imaginar que a lo largo del video van a enfocar. Mira, boludo. Son todos jugadores de falta, boludo. Jugadores de mierda. ¿Es del Bayern? Sí. Actualmente el jugador está en el Bayern. Bueno, yo ya tiré. ¿Es defensor? No. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué? Poné el Everkusen, 80 millones, pago. Dale, rápido ahí. Nosotros estamos mostrando las manos para que... ¿Es delantero? Delantero alemán. O sea... La próxima es el nombre. No, yo creo que conozco a Lewandowski y no es alemán, boludo. Chicos, se las tengo que dar nuevamente por derrota. ¡Pará! ¡Que las tengo ahí nomás! ¡Naaaa! ¿Quién carajo lo conoce ese? ¡Sinabry! ¡Sinabry! ¡Dejate de joder! A ver acá. Esta es el en boca. Esta es el en boca. ¿Es delantero? ¿De qué país es el primer kilo? De Francia. Este es medio. El match de Francia. León de Francia. ¿Pocuá? No. No, boludo, si Pocuá no está en el Juventus hoy en día. Bueno, el Manchester United. Y tiene que ser francés. Es medio campista, es medio campista. Tiene que ser francés. ¡Es medio campista! Es medio campista. Y es francés. No es francés. No, porque no es leal. No es francés. Vamos a pensar cuáles son los medio campistas de la Juve. Está Dybala. Ahí está Ronaldo. Ya está, boludo. Está Ronaldo. Pero Dybala no jugó en el Olympic Lion. Es medio campista. Es francés. Está cuadrado, pero cuadrado juega más de cuatro hoy en día. Y la verdad que creo que en el Olympic Lion no lo jugó. No es. Está Pjanic que no me acuerdo si jugó en Francia. Eso es lo que pasa. No me pasa que no sé quién carajo es el que está ahí. Pjanic, me suena que jugó en Francia. Para mí es Pjanic, boludo. No sé, yo me la juego por Pjanic. Yo también. Yo me la juego por Pjanic también. Sí, yo también por el licenciado Pjanic. ¡Vamos, papá! Juega actualmente en Inglaterra y es delantero. Y no doy más pistas ni respondo ni sí ni no. Para jugar en Inglaterra tenés que jugar en el Liverpool, Manchester. Pero lo vendieron por menos plata. Lo vendieron por menos plata. Ay, qué... No, 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 no. Actualmente su valor es de eso. Por eso salió... Cuando pasó de Inglaterra... Sale menos que lo que lo vendieron. O sea, que estaba cayendo. Exactamente, cuando lo compraron valía 65, ahora bajó su valor. Es grande. Piensa en un jugador del Borussia Dortmund que se haya ido a Inglaterra. Es un tipo grande. Sí, es un tipo grande. Borussia Dortmund a Inglaterra. El pelotudo, el pelotudo de Goxie, ¿dónde está hoy en día? No, 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 porque se fue en Inglaterra. Pues perdón, boludo, perdón por no saber de la mejor liga del mundo, boludo. ¡Ah! Este pibe, el Morochito, ¿cómo se llama el Morochito? El delantero, el... ¿Es Morochito? El boludo, el que corre rápido, el que corre rápido. ¿Cómo se llama el que corre rápido? Ben Johnson, Mbappé. No, boludo, el que corre rápido. Ya sé quién es, boludo, el que corre rápido. La hinchada de Platense. Se fue para Inglaterra. Se fue para Inglaterra. Mati, vos sabés, Mati, vos jugás al fútbol todos los días, Mati. El delantero que... Avesayur, ¿cómo es? A de Bayor. No, a de Bayor no se llama. Tiene otro nombre. ¿Qué pedes negro? Está ahí, está ahí. Es ese, boludo, es ese. No me acuerdo el nombre. Era uno de los jugadores más rápidos, boludo, que el todo lo estaba... 5, 4,4. Dejá de empezar, Seba, la puta madre. Ay, boludo, no me puedo acordar. Mati, vos sabés el nombre, boludo. Lo usábamos todos. Es ese. Es ese. A de Bayor. A外mayan. Ahí está, ahí está. Guadivallet. Este me suena, este me suena a Mane... A Salah. Uno de ellos, sí. Maneo, Salah. Está entre ahí, está ahí. 120 millones no puede salir Mane. Boludo, si Mane es mucho mejor que Salah. No. Sí, Mane es mucho mejor que Salah para mí. Yo lo único que voy a decir es que el jugador es uno de esos dos que nombraron ¿Bien? Es Mané, porque Salah no jugó ¿Ambos son delanderos? Salah jugó siempre en Inglaterra Es Mané, Mané jugó en el Red Bull Para mí fue Mané, es Mané Es Mané, es Mané Es Mané, sin duda es Mané, boludo Mané, Mané Chicos, yo quisiera que el que dé la sentencia es el que más sabe de los cuatro Para mí es el señor este, boludo, que yo lo sigo en todos lados, en todas sus redes sociales, boludo Es el señor Mané, boludo ¿Ves? Te dije, boludo Muy bien, Papu Papu, sos crack, Papu Atención a la Facilísimo, facilísimo, a la que sigue, a la que sigue, facilísimo ¿Quién es este? Muy fácil ¿Vos estás? Sí Está de cajera la venta, yendo fuerte Escuchame, boludo ¿Dónde está Alexis Sancho? El arquero En el Inter No, Alexis Sancho está en el Inter Recuerden que los valores ahí son de transferencias, ¿sí? Si se fue, se dio a algún lado, yo no lo estoy contando No lo estoy contemplando ¿Viene con rampitas, chivo? No, pero es para... Un poquito, un poquitín Para mí no, sinceramente, sinceramente, no voy a chatar, o sea, no tengo motivos para creer que es otro Mis amigos, no sé qué opinan mis amigos Bien, bien, bien Tomás, la cara, boludo La verdad La cara, boludo Te querés matar, boludo Saqué uno Vienen bien, vienen levantando, ¿eh? Este sueño, vienen levantando Atención a la Es el equipo del medio El PES El Chucky, ¿qué? El Chucky Lozano, ¿eh? El Chucky Lozano, sí Es el Chucky Lozano El Chucky Lozano El Chucky Lozano No hay duda, el Chucky Lozano, dale, el que sigue, el que sigue El Chucky Lozano, dale Dale, 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 dale Guau, qué jugado, Juan Dale, dale, dale ¿Pogba? ¿Es arquero? ¿Pogba, boludo? No, actualmente está en el Milan ¿Pogba? ¿Pogba? ¿Pogba hace Pogba y salieron dos millones? ¿Pogba, don? ¿Cómo dice Pogba? Nadie... No, aparte, ¿cómo va a estar en el Milan Pogba? ¿Qué gana de darte un piso? ¿Qué sé yo? Matías me da, boludo El defensor, ¿no? No, no, no sale nada No es arquero Tiene más de 30, ¿no? El tercer equipo, ¿estados unidos? Ah, es Zlatan Sí, Ibrahimovic A ver, acá Atención con este Atención con este Chelsea, París, Chelsea La tienen servida en bandeja Fue al Chelsea Y fue al París Y después volvió al Chelsea ¿En qué liga juegas se puede saber? Actualmente En la Premier League Es Peter Sech para mí No, pero Peter Sech no estuvo en el Benfica Y no estuvo en el París tampoco No, no tampoco Fue allí cualquiera ¿Les doy una pista? ¿Les doy una pista? Sí El Toto Salvio no es Es medio campista Ese que hizo el gol ahí cuando Que se la sacó Se la sacó Creo que Sech o algo de eso Después hicieron un contraateque Y te metieron Pero andás a ver Yo vi el clip No sé qué jugador Para mí es David Luiz Sí, puede ser, ¿eh? Ojo Para mí es David Luiz Estuvo en el París, ¿no? Tengo dudas de lo de No sé si estuvo en el París De lo de Benfica Pero para mí es David Luiz ¿Qué? ¿Ahora no se fue al Coso? ¿David Luiz? Ahí está en el dosidio Este club ahora es el dosidio Se fue al Arsenal Al Arsenal Al Arsenal Bueno, entonces para mí es David Luiz Vamos con Agón Medián ¡Vamoo! 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 Perú siempre lo vacuna Chile Perú siempre lo vacuna Chile Debe ser alguno que lo vacunó en el 4-0 el año pasado No, la chese no es porque dijo que era rápido Ah, ¿era rápido dijo? Ah, no lo escuché ¡Advíncula! Estoy ganada de 5-4-3-2-1 ¡Advíncula! ¡Vamoo! 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 Chicos confirmado que googleo, ¿no? No preguntó nada y tiró carrillo de una Así, pum, de un carrillo Y Mati tiene buena memoria, boludo ¡Vamoo! 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 Por la la lanza Lima Dije un jugador que haya pegado en la lanza Lima y se hace memoria y este fue el que me salió Che, yo no quiero decir nada, pero nos apuraste mucho pero creo que un solo jugador fue el de Ramón Fuerte Igual, nada, se terminó acá, no tengo más ganas de hablar con ustedes La verdad, la verdad no tengo más ganas de hablar con ustedes, tengo ganas de ir al sillón y cagarme a tromar con Maribus La última vez que quita el sillón Especialmente... Ganar compartido en el sillón Se hicieron la cola con 9 Se hicieron la cola con 9 La última vez que fui, papelón PAH